Música Mi pana, ¿estás buscándole comida al chamo? Venga mi pana Todas mis sándwiches de hoy Y aquí hay unos dulcitos de chocolate Para el niño Ok No vale, no puedo hacer Chau, chamo Mi pana ¿Estás buscándole comida al chamo? No, no, no Estamos conversando con guanero No quiero Gracias por ver el video.